ahí está, ahí está, y a ver cómo cambia de color y cómo haces eso David? pues aquí tienen este los los a los los este controles, los controles exactamente, ah ya o sea tú lo haces, exactamente el color que tú quieras blanco, pero no es que cambie cada rato este o sea si tú lo tienes que cambiar de color, yo lo tengo que cambiar de color, es manual ok perfecto, yo no sabía eso del DUN, muy bien güey se ve muy bien blanco, el azul, el rojo y también aquí alumbra lo que es esta parte, pero como diría, no se ve, no se alcanza a detectar, y con qué color anda regularmente? el rojo,